Ahora que te vas, que me dices adiós, después que te entregues siempre de mi lo mejor Ahora que te irás, jurando no volver, y me refundirás entre las cosas de tu ayer Espera un poco ya, como lo hice yo, tal vez no esté de más oír a alguien que te amó Si es su felicidad, yo así la entenderé, la mía ya la viví contigo el tiempo que pasé Porque te quedarás, te daría hasta la piel, y ahora que te alejas, ya no sé qué voy a hacer Antes de que te vayas, y antes de arrancarme el corazón Tienes que saber, que también se irán, detrás de ti las ganas de vivir y amar Y antes de que te vayas, y ahí te ve a partir sin ver atrás Tienes que saber, que jamás sentí, morirme así por dentro, como ahora que te vas Como ahora que tú te vas Un último favor, enséñame a olvidar, y a decir adiós, igual que me enseñaste a amar Y borra por favor, tus besos de mi piel, los sueños, la esperanza, puedes llevarlos también Porque te quedarás, te daría hasta la piel, y ahora que te alejas, ya no sé qué voy a hacer Antes de que te vayas, y antes de arrancarme el corazón Tienes que saber, que también se irán, detrás de ti las ganas de vivir y amar Y antes de que te vayas, y ahí te ve a partir sin ver atrás Tienes que saber, que jamás sentí, morirme así por dentro, como ahora que te vas Tienes que saber, que jamás sentí, morirme así por dentro, como ahora que te vas Como ahora que, tú te me vas Como ahora que, tú te me vas Como ahora que, tú te 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 vas